Después de este año tan difícil, todo el mundo se va a arrimar a esta fiesta, fiesta de Navidad, que viene de Natividad, Natividad viene de nacimiento, nace el Cristo, levántate y anda, el hijo de María, el pariente de Juan el Bautista. María, la mujer terrenal que eligió el Dios para parir el Cristo. Y después festejamos automáticamente Feliz Año Nuevo, Año Nuevo que son más o menos, porque Dionisio el Pequeño, quien introduce el calendario que nos rige en este momento, se equivoca en 6, 7 años, pero más o menos dice que hace 2.020 años de que estaba el Cristo. O sea que las dos fiestas tienen que ver justamente con, no un hombre, sino probablemente con una filosofía que no tiene que ver con que el primer milagro lo hizo en la boda de Caná, transformando el agua en vino o resucitando a Lázaro. Tiene que ver con el no juzgue, no será juzgado, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ama a tu hermano como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas. Tiene que ver con que de pronto en estas fiestas, en vez de reunirnos y chuparnos a todo lo que podemos, hasta el agua y los jarrones, deberíamos, si somos cristianos, porque si no deberíamos no festejarlo, pero deberíamos, si somos cristianos, porque es una fiesta cristiana, repensar que vino alguien a poner la otra mejilla y a cambiar el ojo por ojo y diente por diente de Moisés por poner la otra mejilla. Y entonces, tal vez, no voy a decir un villancico, ¿no? Por ahí sentarse y pararse en el pesebre y decir, mira, es tu cumpleaños, no es mío, vengo a hacerte este regalo. Aquí en el pesebre, al niño de Dios, vengo a regalarte que estuve con un enfermo, vengo a regalarte que perdoné a alguien, vengo a regalarte a decirte que gracias por la vida que me diste, por la vida que me has dado, gracias por mi viejo, mi vieja, mi hijo, mirarlo así, abrir un poquito el corazón, prestárselo un rato al Cristo y festejar Navidad, que significa de nuevo Natividad, Nacimiento. No es mucho, ¿no? Digo para que no seamos tan paganos. Y paganos significa no creemos en nada. Nos juntamos porque el calendario dice que nos tenemos que juntar y creemos que viene un gordo vestido de Coca-Cola y que cae la nieve y que es Navidad. Y que es Navidad, nada, un vacío. Lo que quieren es que sea vacío. Para todos, Feliz Navidad en serio, la Feliz Navidad esa, la del Cristo, la que vino, ah, perdona rápidamente porque se dio cuenta que si usted no perdona, el que se lastima es uno. Y cuando dijo ama a tu hermano como a ti mismo, sos vos. Que por ahí tenemos que repensarlo, es muy difícil, sí, es re difícil, es re difícil, pero que hay que repensarlo. Gracias por este tiempo.